¡Escucho Olímpico Estéreo! Y una vela encendida, aún sigue en un rincón y de ella nada Y yo soy ese hombre que tiene dos versiones Mi vida la adoré ya y ahora sin tenerla Ya no tengo casi vida en mi vida Y aunque hablo yo no estoy en mi cuerpo Yo solo sé que al marchar...